saludos vamos a brindar otro ejemplo nuevamente de cómo matricularse primero y obviamente usted tiene que descargar la aplicación google classroom ahí está la aplicación que usted tiene que descargar sí bueno yo ya la tengo instalada yo estoy como docente como alumno vamos a entrar como alumno ustedes en su celular arriba tiene una crucita el signo más que tiene que hacer usted ingresar el código que le voy a enviar crear clases para docentes eso no lo va a hacer usted usted se va a ir a unir a clases se va a ir a unir a clases y tiene que escribir el código que yo le envíe entonces vamos a salirnos de acá y vamos a buscar el código supongamos que yo les envío el código vamos a entrar como profesor vamos a trabajar con el código de la sección a aquí está el código no lo voy a copiar si el código de la vamos a entrar como alumno aquí está un ejemplo yo quiero entrar a la clase vamos al signo más join que es unirse a lo mejor usted lo tiene en español yo lo tengo en inglés le damos pegar y ahí está el código le damos join unirse y tiene que terminar uniéndose a la clase tiene que tener cuidado con el correo verdad que usted ingrese ahí está ya en la clase de inglés mire y este yo quiero unirme a otra clase así va a trabajar siempre que usted se quiera unir a otra clase y se va a ir al signo más mire si le dan el código de lenguaje de ciencias aquí unir e ingresar código bueno aquí está en la clase de inglés aquí está la tarea la guía que tiene que enviar acá y aquí está en el tablón de anuncios se va a classwork ahí tienen las actividades para la presente semana y entonces acá usted ve el progreso la fecha de entrega y todos los avances aquí está el calendario notificaciones una pequeña libreta para de lo que tiene que hacer aquí tiene clases archivadas folders y acordarse también bueno entremos a la clase y acá este usted tiene para refrescar si personas aquí va a sus compañeros matriculados este que más les puedo decir bueno recordarles que todo esto está creado sincronizado con drive drive es una nube para no tener todo guardado en su celular usted puede tener una nube nube quiere decir que si usted tiene una foto y no tiene espacio en su celular usted le da el signo más en un for es subir y sube un archivo el que usted quiere de su galería pero esto es por si usted no quiere este estar todo en su celular y dice subiéndose y usted quiere enviar las tareas de la semana 1 al 7 de junio de inglés usted se va al signo más crear un folder mire vamos a poner tareas de inglés semana 1 semana 1 no van a estar enviando todas las fotos al mismo folder porque si no aquí tienen que tener cuidado yo tengo varias cuentas usted va a ingresar con esta cuenta porque es la cuenta de que estoy como estudiante aquí tenemos que crear el folder lo vamos a crear rápidamente tareas de inglés va a crear a donde buscamos aquí y sobre este folder usted quiere crear otro folder por semanas pongamos semana 1 porque si no me va a estar enviando los mismos archivos y aquí usted sube la tarea vamos a dar subir busca supongamos que esta es la guía que usted tiene que bueno aquí me equivoqué vamos a dar cancelar vaya a subir un archivo usted ya tomó las fotos o ya tiene el expediente vamos a poner esta imagen y aquí usted va a ir subiendo las imágenes que va a enviar como tarea y vamos a poner otra bueno ahí está que se pone semana 1 ahora bien vamos a esperar que cargue las dos imágenes está un poco lento a era un vídeo perdón por su talento vamos a subir mejor una imagen y más rápido con la imagen y ahorita mis hijos están navegando a internet y se ha puesto más lento yo creo que esta vamos a ocupar bueno y si estas son dos imágenes ahí están se sale a los tres puntitos y le da aquí dice enlace apagado mire es decir que usted no puede compartir el enlace me puede enviar el enlace pero si esto está apagado yo no puedo ver sus archivos tocamos ahí y ya está encendido mire ahí esta vez de color con on y está de color verde en este caso es que lo que le me voy acá y lo apago aquí quiere decir que nadie puede ver el archivo aquí lo enciende y si puede ver el archivo y aquí están las dos fotos de la semana 1 vamos a los tres puntitos le damos copiar enlace nos vamos salimos vamos a classroom verdad vamos a classroom y aquí está la tarea supongamos que yo quiero subir aquí está nos deslizamos aquí en la flechita mire si quitamos esto porque no lo voy a usar vale vamos a para el ejemplo agregar y aquí nos vamos al link enlace vamos a mantener presionado con el dedo y pegar y se va a mostrar aquí para no estar subiendo foto por foto otra cosa que usted puede hacer es agregar archivo y buscar las imágenes que usted tenga en su celular buscarlas todas este pero pero este aquí están las imágenes que una por una mire esta es otra pero sería una por una y imaginemos lo que son cinco o siete imágenes o un vídeo se vuelve más lento ahora le vamos entonces mejor con un enlace mire ahí está bien entonces le damos gendín que es entregar aquí me dice resumir porque ya había enviado una tarea ahora vamos a salir vamos a entrar como profesor si vamos a entrar como docente a esta clase y entonces entramos acá yo me voy a tarea y vamos acá y aquí busquemos las tareas no no había entrado a esta sería la verdad aquí sería donde yo entré y aquí estamos dando el ejemplo miren juan durán me voy al enlace y yo voy a ocupar este es mi cuenta que estoy ocupando como docente y ahí puedo ver yo las imágenes que usted me envió entonces vengo yo ya y que esas eran las imágenes y que están correctas y entonces aquí yo le pongo la nota aquí le puedo poner un comentario y aquí le doy entregar me salgo nos vamos a salir este y vamos a entrar como alumno me voy acá me voy a mi tarea y veo y ahí está mi nota 10 de 10 porque la mayor nota es el ponderado en 10 puntos y ahí está y aquí está el comentario del docente good work buen trabajo y así es como podemos trabajar en clases también explicarles que no es necesario que estén descargando o copiando nada a mano si usted quiere entregar la tarea una tarea una tarea puede trabajar aquí en google docs esto es como digamos no como word es un procesador de texto vamos ahí y usted quiere poner las partes de las respuestas de la guía tocamos en el en el lapicito acá para poder editar ponemos primera parte y ponemos las respuestas y ponemos las respuestas respuestas luego nos vamos segunda parte segunda parte si ponemos este perdón ahorita vamos a cancelar vamos a poner segunda parte guioncito respuestas 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 bueno y ahí has tu ya eso es todo lo que quiero trabajar al inicio aunque esto ya guarda su nombre pero igual salimos y ahí está mire ahí está ya guardada en la guía le damos enviar otra vez resumir y ya enviamos el documento de word y ahí hemos puesto las respuestas de la guía si para no estar saliendo de del celular y copiando a mano pero que le haya servido bendiciones